Me quedan con desierto Y no seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo estoy viendo el tiempo Baby pa' que te invierto El sol de que me vieron feliz no lo siento Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que te moletí Salí con otra para olvidarte y tenerte el comer que te gusta a ti Prendo cara a irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te mandaron los mensajes y en todos va a ir Que mucho me ha apostado quizás te hizo un favor cuando lo espiré a tu lado Por la chulina o por fotos me deberé ser mejorado No tienes días grises ya no te veré las cicatrices Y yo pensamos y decirte que Siempre quedo un por ciento Y yo sale solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento El sol de que me vieron feliz no lo siento Pasé tiempo no pensé en ti Borracho Baby pa' que me vieron feliz no lo siento Baby pa' que me vieron feliz no lo siento Baby pa' que me vieron feliz no lo siento Jugando contigo como si pasas en día Jugando contigo como si pasas en día Siento que ya no estoy en tu corazón Jugando contigo en el tiempo Y yo le puedo hasn tờ Porque me vieron feliz no lo emocionado Que me vieron feliz no lo hade No eres cierto No eres cierto